¡Suscríbete al canal! Sí, pero ya tengo los días, ya, ya, sí, ya los tengo. Ya estoy viejo, ¿verdad? No, mentiras. Vamos a jugar con amigos, partida rápida. Vamos a ver qué tiene. Vamos a jugar. Ok, él puso la peca y yo voy a poner esto. Vamos a jugar. No, 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 no perdemos, no perdemos, no perdemos, no perdemos, no perdemos, yo sé que no perdemos, no perdemos, no perdemos, vamos, 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 Sí, bueno Vamos a jugar otra vez Como amigos, casi no me gusta jugar con batalla Mucho porque una vez se despierta Y eso me enoja mucho En serio Valentina Me tocó con una niña El virus Vamos a ver Vamos a poner aquí Los Vamos a ver Acá ven Acá ven No vamos a poder Aniclar a este dragón Sí podemos, sí podemos ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Vamos, vamos, vamos Los chindalos Y ya perdimos una corona Bien bonita Eh, Biritu Vengan, vengan, vengan Dele, dele No, que se merece Ay, no Parece que perderemos Esta vez Bueno, solo para esta vez Vamos, esqueletos Vamos Ay, no No se rindan, esqueletitos Ay, no Ya fallamos, señores Pero gracias Ustedes lo disfrutan Yo no ¿Entendieron? Uy, uy, uy Sí, sí, sí Si el caballero llega Ganamos Si el caballero llega Le hacemos Lo hacemos Lo hacemos No, no, no No va a poder No va a poder llegar Ya la va a servir Y hemos perdido Pero gracias Ustedes por verlo Y hemos terminado Suscríbanse Dele Comenten Y like Bye, bye Gracias por ver Eh, no se como quitar esto Estoy perdido No, no, sí Y nos vamos Eh